¿Qué tal, Adrián? Muy bien, con muchas ganas de empezar este episodio. Y efectivamente estamos aquí con muchas ganas de empezar este nuevo episodio de La Trinchera, que también decimos que posiblemente sea el último con este formato. Ahora luego os contaremos más cosas. Como sabréis, La Trinchera hasta ahora tiene este formato. La primera, en el punto de mira, donde hablamos una temática principal. En este caso hablamos del Motosgate, si existe una cultura de la cancelación y si ya no se puede decir lo que queramos. Que ha sido un poco el relato hegemónico en el discurso de la derecha y que además está siendo repetido por muchos altavoces mediáticos, por muchos youtubers, influencers o opinadores profesionales que están intentando vender esta temática a la sociedad. Y aquí vamos a disertar si esto es realidad o no y a qué obedece. En la siguiente sección, Actualidad Ultra, vamos a hablar de las noticias más destacadas del último mes. Y a la tercera sección, El Ultra del mes, Adrián nos va a traer una frase que muestra un poco este discurso ultra y que analizaremos en directo. ¿Qué tienes pensado para hoy, Adrián? Pues un poco... Va a ser algo bastante gracioso, como siempre, como todo lo que traigo, pero que refleja de hecho muy bien esta temática de la que vamos a hablar en el punto de mira. Y bueno, sin más, nos vamos a ir ya en el punto de mira, ¿no? A hablar del Motosgate, de la libertad de expresión, de la censura, ¿no? De esta corrección política que amordaza a inocentes espectadores multimillonarios en prime time y de si en verdad ya no se puede decir nada. Por los que nos estáis escuchando, posiblemente sepáis un poco qué ha sido el Motosgate, es decir, Pablo Motos, el famoso presentador del Hormiguero, un programa de Antena 3 con un gran éxito de audiencia durante muchos años, en último tiempo denuncia especialmente esta ausencia teórica, ¿no?, de una libertad de expresión, ya que si dices cosas, ¿no?, si además si dices cosas que justamente molestan a algunos, en clara referencia a la parte de la sociedad que denuncia as injusticias sociales, pues te cancelan. Esto, ojo, se dice desde un programa de unos tres millones de espectadores, lo cual ya es incoherente. ¿Qué ha pasado con Pablo Motos? Bueno, que pese a él sostener este discurso de que no se puede decir nada y que por tanto todo es permisible, de que hay que hablar de todo tipo de humores, que no tiene que haber ningún tipo de censura, generalmente aplicándola a poder hacer bromas de colectivos marginados. Resulta que Pablo Motos, a través de su círculo cercano y de sus trabajadores más cercanos, contactaba con cada humorista o cada persona incluso, como por ejemplo un secretario de Estado de Sanidad, como por ejemplo el secretario de Estado de Sanidad, en referencia a que, ah, si hablaban de Pablo Motos en algún momento, decirles que no lo hicieran, intentar convencerles de que eso estaba mal, o incluso, como decía Facu, a la gente no le ha gustado tu chiste sobre Pablo Motos. Y tú, vaya, la gente creo que te refieres al mismo Pablo Motos y a su equipo. O utilizar técnicas incluso, y teóricamente y presuntamente coercitivas, como por ejemplo, según lo que han dicho Bob Pop y Facu Díaz, pedirle la cabeza a las agencias que representaban estos comediantes, vuestros artistas varios, tras hacer bromas con Pablo Motos. Ojo, hablamos de bromas en monólogos, bromas en programas de Twitch, pequeñas bromas que no llegan ni a un 1% de la audiencia diaria que tiene el hormiguero. Claro, aquí la cuestión es que el presentador más querido de la televisión española ha empezado de hace ya tiempo, igual que lo ha hecho Ana Rosa y otros presentadores, o Iker Jiménez, a utilizar sus programas de entretenimiento para hacer política, para opinar acerca de él, para un ama político o de sus ideas políticas y demás. Que eso tampoco tendría que ser malo en sí mismo. El problema es que, casualmente, están todos escorados hacia el mismo punto, para que luego digan que los medios son progres. Y claro, la plataforma... Y claro, el programa de Pablo Motos ha sido utilizado como plataforma por unos cuantos famosos y por él mismo para decir que, bueno, pues que la libertad de expresión se está acabando, que hay una dictadura progre, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, en Twitter y en las redes sociales en general han empezado a salir unos cuantos humoristas, diciendo que, bueno, que sí, que mucho defiende la libertad de expresión de poder hacer bromas y chistes de lo que tú quieras, pero que resulta que cuando en otras cadenas, en otros programas, otros humoristas u otros comediantes han hecho chistes sobre El Hormiguero o sobre Pablo Motos, o incluso desde fuera de la televisión, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, del mundo Today, que es un medio totalmente paródico, que hace bromas sobre todo, además. No deja a ti tiré con cabeza. Resulta que parte de su equipo, presuntamente, por lo que yo estaba denunciando, y van a buscarles para decir, oye, este chiste que has hecho sobre El Hormiguero, sobre Pablo Motos, no es adecuado, ¿no? Intentaban utilizar su influencia, que entendemos que es mucha, para que no se volvieran a hacer esos chistes, ¿no? Y, de hecho, han calificado a alguna de estas personas, a Pablo Motos, como un tío obsesionado con su imagen pública. Que dices, ya es esto bastante malo de por sí, como para que encima estés sosteniendo un discurso que se supone que defiende todo lo contrario, ¿no? Efectivamente. Porque, además, como os habréis dado cuenta de lo que se está hablando, es como un presentador muy famoso, con mucho poder en la industria, con mucha audiencia, utiliza un discurso y, por otro lado, utiliza su poder, un poder bastante elevado, desde arriba, como Ana Rosa y toda esta gente, para intentar silenciar las opiniones discordantes, sin ser capaz de tolerar una broma. Todo esto bajo un discurso de libertad, que es un poco también del centro de lo que vamos a hablar aquí. Pero antes de hablar de libertad, habría que ver qué se entiende por libertad. Porque, claro, libertad es uno de esos significados flotantes que se llama, es decir, es un significado que, dependiendo de quién los grima, puede tener ciertos significados. ¿Vale? Significados diferentes y, además, significados que casi todo el mundo quiere apropiarse de ellos. Democracia, igualdad, etcétera. La libertad, de hecho, durante el último siglo, ha intentado ser reapropiada por la derecha y por la extrema derecha. Casualmente, la extrema derecha, generalmente, con dictaduras que eran todo lo contrario a la libertad, en un símbolo de apropiarse de algo que era prácticamente contrario a ellos. Y que, en las últimas décadas, ha sido mucho más notorio, ¿no? Ahora mismo es, pues, uno de los arietes de la derecha contra cualquier avance, ¿no? El cómo esto oprime a la libertad, pero no es algo nuevo, como ahora hablaremos. La cuestión aquí es que existen diferentes tipos de libertad que ya han sido teorizados y son estos significantes los que entrechocan, ¿no? Hablamos de la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva sería mi derecho a ser libre como persona, a realizarme, a la cosa pública, por así decirlo, ¿no? De vivir en una sociedad, que cuál puede ser mi desarrollo, etcétera. Mientras que la libertad negativa significaría que nadie se meta en mis asuntos. Es decir, yo soy libre en cuanto los terceros no se meten en mi realidad y solo me controla como mucho una ley que además se ha dado por un acuerdo entre todos con este principio de libertad, de no meterse en terceros asuntos. Como os haréis dado cuenta, la libertad que defiende la derecha, la libertad que defiende el discurso de la derecha es esta libertad negativa que, si nos fijamos, esta libertad negativa de que nadie se meta en mis asuntos excepto unos marcos legales que ya se han acordado siempre va a ser preferida por aquellos que ya lo tienen todo. Porque aquellos que ya lo tienen todo, esas élites, no necesitan que hayan mecanismos sociales o políticos para garantizar el derecho de todos a vivir, a desarrollarnos, sino que eso ya lo tienen con su capital privado. Es decir, ellos pueden coger un avión a otra punta del mundo y contaminar lo que contamina una persona en 100 años y lo que no quieren es que haya leyes ambientales que se lo prohíban porque quieren disfrutar de su libertad total que les ofrece el capital. Claro. Otro gran ejemplo podría ser quizá la prohibición de fumar en los bares, ¿no? Al final es un poco la eterna pelea entre libertad colectiva versus libertad individual. Es decir, ¿qué prima hay? ¿Mi libertad de fumar y joder a toda la gente que no fuma o mi libertad de poder estar en un espacio donde no haya gente fumando? Y no coger cáncer. Y no coger cáncer, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es un debate muy interesante hasta el punto en el que llega la extrema derecha y lo utiliza de forma totalmente demagógica, ¿no? Cómo intenta apropiarse. Porque, claro, la libertad al final es un significante flotante, como tú has dicho, Juanfran, pero también está asociado a ideas positivas, igual que la idea de democracia. Entonces, claro, cuando intentas apropiarte todo un significante de la forma que a ti te interesa es cuando, bueno, nos encontramos en contradicciones como la que hemos estado viendo estos días, ¿no? Que al final, ¿libertad para qué? Esa es un poco la cuestión. ¿Libertad para qué y para quién? Porque, claro, Pablo Motos, como hemos dicho, no ha estado solo en este viaje, ¿no? Muchas personas ubicadas en el espectro de la derecha o que apoyan nuestros espacios también han estado repitiendo este discurso, ¿no? Hablamos de Mario Vaquerizo, que dice, pues bueno, que en las típicas frases ya no se puede decir nada, ya no hay libertad, de una manera o de otra, personas que cada vez están en mayor simpatía con el Partido Popular como el propio Alfonso Guerra o cantantes como José Manuel Soto que reivindican que ya no tenemos libertad porque además si dices ciertas ideas resulta que te van a cancelar, ¿no? Y vas a desaparecer de las televisiones, vas a desaparecer de la vida pública porque alguien te va a cancelar, ¿no? Hablamos de la cultura de la cancelación. Otro melón. Otro melón, ¿no? Exactamente me es muy llamativo que todo el mundo que dice esto lo dice desde un programa de máxima audiencia, desde su columna semanal en el mundo el ABC o la Razón o su canal de 500.000 seguidores. Exacto. No será ajeno que hay todo el mundo que habla de cómo los cancela en la cultura de la cancelación. Muchos de ellos tienen 400 y 500.000 seguidores en YouTube y de vez en cuando los invitan a espacios televisivos, a radios, a periódicos. Esto mismo de Pablo Motos es ridículo en el aspecto en que a él ¿quién le cancela? O sea, es el director de su programa, invita a quien quiere, se rodea de colaboradores de un aspecto ideológico de derechas. ¿Quién le está cancelando? Se supone que por lo que dice tendría que ser un cancelado, ¿no? Y no solamente él. Podemos poner ejemplos, yo qué sé, de gente famosa que hace un discurso contra la cultura de la cancelación. En YouTube, Infoblogger, por ejemplo. Un tío blancotero también creo que ha hablado de ello, no sé. Sí, claro. No sé si Roma, Gallardo o Gisbert también habrán hablado de ello, no tengo mucha idea. Claro, la cuestión es que aquí lo que es muy curioso es que muchas de estas personas dicen que antes había más libertad porque podían hacer según qué tipo de humor y podían decir según qué tipo de cosas y no pasaba absolutamente nada. Es decir, nadie les decía nada, no había ningún tipo de reacción en contra y la sociedad esto lo veía súper bien o al menos la parte que lo veía mal se callaba y ya está. Y sin embargo es muy curioso como si te atienes a la realidad cuanto más atrás te vas más hegemónico es un único discurso en una única dirección más censura hay y menos libertades hay. O sea, decir que en los años 60 o los años 70 había más libertad que ahora es una tontería. De hecho, incluso había menos libertad de mercado se me apura. Había mucha menos libertad en general en sentido positivo y en sentido negativo. Pero ¿qué pasa? Que había una serie de personas las que lo tenían todo y las que estaban bien posicionadas que evidentemente podían hacer y deshacer cuando les daban gana. No habían leyes ambientales, por ejemplo, que les permitieran hacer según qué cosas. Había más transparencia y por lo tanto podían ser más corruptibles y podían hacer más chanchullos y por supuesto tenían el poder que quisieran para poder decir y desdecir lo que quisieran en una televisión o en una radio sin que nadie le dijera nada aunque eso implicase reírse de la violencia machista, reírse de personas discapacitadas, etc. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ahora esas personas evidentemente tienen que compartir sus derechos y compartir su libertad con más gente y si tú tienes libertad para decir según qué cosas también tenemos la libertad de los demás de poder responderte. Que aquí, cuando se habla de la dictadura de lo políticamente correcto de lo que se están quejando es de la libertad de los demás de decirles que lo que están diciendo es una mierda. Eso de lo que se quejan de que ellos de que hay es que antes podía hacer chistes de gangosos que por cierto han sido siempre terribles y ahora me dicen que es terrible. Entonces, claro, eso lo ven como un atentado a su libertad porque estás perdiendo el privilegio de decir lo que te dé la gana si que nadie te responda. No, perdón, aquí la libertad la tenemos todos. Y ese es el problema. Efectivamente, como dicen que la verdadera libertad no es tu libertad individual para hacer lo que quieras sino la libertad que compartes con los colectivos más marginados que tienen los mismos derechos que tú. Efectivamente, lo que hemos visto en las últimas décadas es que más derechos han sido generalizados a la ciudadanía. Es decir, derechos que garantizan mediante lo político o directamente lo prestacional que todos compartamos derechos. Por ejemplo, un caso de esto es el matrimonio igualitario. Era un derecho que solo tenía una parte de la sociedad que ahora se ha extendido. Hay otros derechos como tú has dicho que son por prácticas sociales. Antes un presentador desde su programa no podía ser respondido o bueno, si alguien le respondía no tenía eco. ¿Qué eco podía tener? Una carta al director. En cambio, la gente puede organizarse y decirle a Pablo Motos Pablo Motos, eso no nos ha gustado o ese chiste no nos gusta y en cambio que ellos digan una barbaridad eso es libertad pero que le respondas eso es censura. Además, es muy curioso cómo se utiliza ese tema y la falsedad de esta cultura de la cancelación que además en mi opinión la cultura de cancelación como tal como una cancelación real no existe porque nadie es cancelado. De hecho, los únicos casos que he visto que alguien ha podido ser efectivamente cancelado era cuando su trabajo perdón, cuando alguien podía ser anulado efectivamente era cuando su trabajo dependía de una empresa y esa empresa lo despedía. En España ha pasado con algún cómico que han despedido de una cadena de televisión entonces ahí, claro, acababa inmediatamente su carrera o incluso con algún actor que de repente Hollywood lo ha despedido y ha tenido que empezar en otro sitio y esa gente ha empezado en otro sitio desde Twitch de redes sociales y les ha ido bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí la libertad de empresa ya no les interesa tanto, claro. Claro, ese es otro tema, cuando las empresas pueden hacer lo que quieran pero en cambio si las empresas cumplen sus políticas entonces es censura y comunismo. La verdad es que los progresos estamos infiltrados en todas partes, Juanfran, incluso en las grandes empresas por algún motivo que no se entiende muy bien. En las empresas comunistas. En las empresas comunistas. Es que es increíble. Y ojo, aquí no estamos diciendo que no exista el hecho de que haya un escándalo determinado con una persona y exista una turba en internet que se dedique a atacarle y amenazarle. Eso existe. Pero ojo, existe para todos, existe para todo el mundo. A uno le pueden funar por mil cosas y hay múltiples casos de gente de izquierdas que ha sido funada o que ha sido como dice la derecha o la extrema derecha cancelada por cuestiones que nada tenían que ver con ejercer la libertad de insultar a homosexuales, por ejemplo. Internet funciona como funciona y funciona igual para todo el mundo. Pero no existe como cultura. Esa es la cuestión. No existe una cultura de la cancelación. ¿De qué es que ahora no se puede decir nada? No, perdón. Es decir, yo creo, de hecho, que el discurso y las posiciones de la extrema derecha están más en auge que nunca. Entonces, no sé qué decir. Y sobre todo que no hay un poder efectivo de cancelar. Es decir, que hay toda la gente que se queja de la cultura de cancelación tienen cientos de miles de seguidores. Es decir, casi todos los youtubers cercanos al espacio de la derecha repiten este discurso y son inmensamente populares en Internet y en otros espacios. Es decir, Pablo Motos, también en televisión, toda esta gente son personas muy populares y dicen barbaridades. Donald Trump está cancelado. La mitad de esos votantes que son, no sé, casi la mitad del país están cancelados. Es que es ridículo. Sí, sí, sí. Tal cual. Pero todo esto que estamos viendo con esta disputa por la libertad, la idea de que hay una cultura de cancelación, de que la izquierda censura, porque esto es muy llamativo, es la izquierda siempre la que censura. La derecha nunca censura. No, no. La derecha, de hecho, lo hace por la libertad, como ahora vamos a ver. Pero esto viene de una estrategia política de más largo recorrido que ha dado sus frutos en las últimas décadas del pasado siglo y en estos, pero que podemos ver que viene de lejos. Es decir, por ejemplo, cualquier persona en España conoce, sin darse bien cuenta, una manera de cómo la extrema derecha intentó repropiarse de la palabra libertad. Es decir, con lema franquista, una, grande y libre. La España de la dictadura eran muchas cosas, pero el libre seguro que no. En cambio, era uno de los lemas, era un lema de intentar apropiarse de una realidad que todos sabían que era no, pero que él quería reivindicar. De hecho, ¿cómo se vendía Franco? Como la víctima, la víctima de una conspiración judeomasónica internacional que actuaba contra España. Es decir, también una percepción de quitar la libertad. Estos casos también lo vimos en Chile, donde todo el sistema del país se cambió bajo este concepto de los Chicago Boys, la libertad, y uno de los lemas de la dictadura que se utilizaba era el tema de la libertad. Y tú, económicamente quizás, pero en lo social seguro que libertad no era el punto fuerte de tu dictadura. Y este tema ha seguido avanzando con el paso del tiempo. Esta huella en partidos de la derecha y de la extrema derecha se pueden ver muy claramente. Es decir, desde formaciones conservadoras liberales que se intentaban reapropiar el tema de la libertad, como el VVD de Holanda, al Partido de la Libertad de Austria, una formación fundada en 1956 por conservadores nacionalistas y neonazis. Bueno, no, por conservadores fascistas y nazis. Es decir, cuánta libertad había en esta gente, ¿no? Era la libertad lo que querían traer y de hecho en las últimas décadas lo que ha pasado con este término es que se ha acelerado. Una de las personas que más utilizó en sus campañas fue Berlusconi con el Póbulo de la Libertad, ¿no? El Pueblo de la Libertad, la Casa Común de la Libertad, que realmente era unir a la derecha tradicional y a las formaciones más reaccionarias intentan unirlas todas bajo un gran partido. Lo mismo con el Partido por la Libertad de Gers Wilders, ¿no? Es decir, todas formaciones extremistas que desde luego lo último que no quieren es darte la libertad y se reapropian esa palabra. Aquí, de hecho, lo hemos estado viendo, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de Vox y el Partido Popular. ¿Qué ha pasado cuando han ganado las elecciones? Que han empezado a censurar obras. Y dices, la censura, que es lo que has estado denunciando, como Pablo Motos, ¿no? De que la izquierda te censura, tú cuando, que es además algo falso, nada más has tenido el poder, lo que has hecho es empezar a censurar y a cargarte autores. Y en este caso no hablamos ni de cancelación ni de censura, hablamos de que es libertad porque esas obras adoctrinaban a la gente. Claro, claro, claro. Es decir, tienen excusas para todo. Exactamente. De hecho, es decir, las formaciones de extrema derecha en el mundo lo que han hecho prácticamente nada más llegar al poder, ya sea a pequeña escala como ayuntamientos, como en regiones o autonomías en el caso de España o ya a nivel estatal en países, ha sido censurar y eliminar todo aquello que no les gusta. Esto es así. De hecho, bueno, uno de los grandes artífices de la libertad que ahora veremos cómo va a actuar en el país ahora que ha accedido al poder, como es Javier Milei, con frases tan épicas como viva la libertad, carajo, que es básicamente su lema de campaña, libertad, libertad y más libertad, ya ha empezado eliminando ocho ministerios, es decir, cargándose el gobierno a la mitad. Ya veremos eso en qué se traduce. Y de hecho, quería cargarse de sanidad y todos aplaudiéndole de claro y ha visto que no puede, ha tenido que tirar para atrás. Sí, 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 exactamente. Luego, si nos vamos a Polonia y a Hungría, en fin, son países que se están volviendo autoritarios a fuerza y a golpe de ley y justamente contra aquello que no les gusta. Es decir, Polonia, uno de los países más homófobos a nivel legislativo y a nivel social que hay en toda Europa. En Hungría ya hemos visto cómo han retorcido todas las leyes para que Fidesz, el partido que gobierna y su líder Vítor Orbán, hagan y deshagan como les dé la gana. Y todo el rato denunciando esta persecución de la izquierda. Exactamente. Si nos vamos a Rusia, tres cuartas partes de lo mismo. Es decir, ¿de qué libertad estamos hablando? Y ya si nos vamos a España, tú habíamos comentado cómo han quitado de la parrilla cultural obras de teatro, películas, por ejemplo, la de Late Year, que la censuraron, una obra de teatro de Lope de Vega. Y hay, de hecho, bastantes casos así repartidos por toda la geografía española que, claro, ellos lo justifican en la libertad de elección de la parrilla cultural, ¿no? De, bueno, podemos poner las películas y podemos poner las obras de teatro que nosotros queramos. Ah, bueno, entonces cuando la izquierda es la que elige y cuando las empresas son las que eligen en favor de supuestos ideales nuestros, entonces es censura. Pero cuando lo haces tú a favor de tus ideas, entonces es libertad. No, hombre, no. O es censura en todos los casos o es libertad en todos los casos. Es decir, no puedes posicionarte en todo momento como la víctima incluso cuando eres tú el verdugo, cuando eres tú el que toma las decisiones. Eso no tiene ningún sentido. Y ni siquiera hace falta que nos vayamos a la extrema derecha. Es decir, el PP, por ejemplo, en España ha votado sistemáticamente en contra de todas las leyes que permitían una igualdad de derechos entre todos y entre todas las personas que viven en el país. Dijeron que no a la ley del divorcio, dijeron que no a la ley del matrimonio igualitario, dijeron que no también a la ley de la eutanasia. Es decir, es que la máxima de la derecha y de la extrema derecha especialmente es precisamente cuarta la libertad y preservar los privilegios de unos pocos. Porque al final lo que ellos interpretan como pérdida de libertad es el hecho de que la tarta tienen que compartirla con más personas, ni más ni menos. Eso es lo que les molesta. Efectivamente. Además, intentan todo el rato presentar que esto es como mucho una batalla entre dos bandos que siempre están iguales. Es que además es algo falso. Es decir, exactamente lo que tienen el poder económico detrás, el poder mediático, son ellos. Es decir, es la derecha y las élites las que tienen mucho más poder que sus contrapartes. Entonces, a mí me parece siempre ridículo este intento de no, estos son dos bandos enfrentados que tienen el mismo poder. Y dices, no, no lo tienen. Es decir, por eso, cuando conquistan las instituciones políticas, encima de más, es un desastre porque ya tienen los medios y ya tienes el dinero. ¿De qué estamos hablando? Esta pugna por hablar de libertad pero que lo que sea en el fondo es que quieres prohibir es algo constante. Es decir, yo recuerdo el 2012 me llamaba mucho la atención un candidato muy radical que había que era Rick Santorum. Rick Santorum decía que la homosexualidad no tenía que tener derecho a una privacidad sexual. Es decir, que tenía que perseguirse también en lo privado. Y que era comparable al incesto, a la pedofilia, al bestialismo. ¿Sabes cuál es su lema de campaña? ¿Cuál? Freedom. Es que, quiero decir, estamos todo el rato con esto. Además de cómo utilizan los términos. Es decir, la politización que a mí me hace mucha gracia. De la izquierda politiza. No conozco movimiento que politice más todo que la extrema derecha. Todos lo quieren llevar a su campo. De hecho, cualquier intento por mantener un espacio neutral lo ven como una politización. Un caso muy llamativo del tema de Vox, la libertad y la politización es el Festival de Cine de Gijón. Es un festival conocido. Con mucho prestigio internacional. ¿Qué pasó? Vox formaba parte del Ejecutivo hasta hace nada. ¿Qué dijo Vox? Esto lo dijeron en público. Que querían que el festival tenía un cari ideológico muy marcado por lo que la gente presentaba y que ellos querían hacer una sección que premiase los valores de Vox. y tú esto es literalmente politizar el festival. ¿Qué pasó? Que la alcaldesa de Gijón los echó de la administración tras esto. Que ya fue la gota que colmó el vaso. Es decir, acabas de decirle a la prensa que vas a politizar el festival y que vas a intentar orientarlo políticamente a lo que a ti te interesa. Que eso tenemos todos claro. ¿Qué es lo que estás haciendo? Como con tu sindicato que el presidente es un diputado de Vox. Como con tu periódico que escriben solamente diputados de Vox. Quiero decir, ¿de qué me estás hablando? Si intentas politizar cosas públicas cuando ya tienes todo lo privado de tu lado. Hombre, a mí me gustaría cuando la derecha o la extrema derecha hablan de politizar cómo puede ser que ahora en los grandes programas de televisión como he comentado antes al principio que eran supuestamente de entretenimiento de noticias se han ido politizando cada vez más. Es insoportable ver a Ana Rosa Quintana a Susana Griso a Iker Jiménez a Pablo Motos porque a la mínima te cuelan y te apostillan algún tipo de elemento de discurso político. Es que ahora la política está en todas partes es que es insoportable. Perdona, pues es que da igual el programa que veas que ahora se habla en política que ahora se opina de política a todas horas a todas horas y siempre es colado a la derecha. Yo es que lo siento mucho o sea, siento mucho ser así de rotundo pero es que es que es insoportable o sea, es que es insoportable y claro, cuando de repente a algún presentador de algún programa se le ocurre decir algo de izquierdas se le salta encima como Jorge Javier que se lo cargaron que se lo cargaron o a Cintora y a gente en programas y en tertulias políticas que ha intentado defender un discurso de izquierdas se les ha pegado a la patada. Aquí, ¿quién está censurando? ¿Quién está imponiendo? O sea, ¿cómo puede ser que unas personas con poder para decir lo que quieran en todo momento se sitúen como las víctimas solamente porque la gente opina en contra de ellos y luego por la espalda presionan para que no se les diga nada? ¿O en cuanto llegan al poder censuran? ¿O utilizan su dinero y su poder y su influencia para continuar siendo hegemónicos y defender sus privilegios? ¿De qué cojones estamos hablando? Claro que ellos, claro, cuando dicen no, es que cuando vivía Franco sí vivía mejor, es que antes había más libertad. Claro, para ti, por supuesto, lo que pasa es que ahora ni te escucha ni Dios ni te quiere ver mi Dios y tienes que utilizar tus influencias para que te sigan viendo. Eso es lo que les jode. Y ahora, esa libertad que era únicamente para ti tienes que compartirla con los demás y ahora hay un cambio climático y tu chalet pues no te lo puedes construir en primera línea de playa, por supuesto, y ahora te dice el gobierno que no puedes viajar tanto porque claro, es que resulta que pillar tu jeje privado para irte de una punta a otra que a lo mejor en tren tardarías una hora y lo quieres hacer en 15 minutos, pues chico, pues no puede ser porque contaminas, porque resulta que tú compartes el planeta con más gente. Y ese es el problema, que una minoría ha hecho siempre lo que ha dado la puta gana en este país y en todo el mundo y ahora se ven que no pueden hacer lo que les dé la gana precisamente porque el resto tiene más libertad, la tiene que compartir y no quieren compartirla y se sitúan como las víctimas y para ello utilizan los medios y los partidos políticos de la extrema derecha que al final son putas marionetas para retroceder el discurso público y la oponión pública a su favor y la gente está tragando con esa mierda. Ese es el puto problema. Esa es la verdadera dictadura de la cancelación. Efectivamente, no lo has podido decir mejor, Adrián. Yo recuerdo las protestas por la pandemia, por el coronavirus, ¿no? ¿Dónde se iniciaron? En la calle Salamanca, ¿no? De esta gente millonaria que salía con palos de golf y con el servicio a quejarse de que se habían quitado la libertad, ¿no? Porque, bueno, que encerrasen a la gente pobre que tiene que trabajar, ¿vale? Pero a ellos que tienen una vida que disfrutar y empresas con las que ganar dinero, hombre, es decir, está la gente, la gente humilde, aguantando en su casa de 60 metros cuadrados o de 80, tres personas o cuatro y ellos no pueden aguantar en sus pisazos. Claro, que tienen cosas muy guays que hacer porque tienen mucho dinero, tienen muchos amigos y tienen cosas muy interesantes, ¿no? Y no van a compartir sus derechos con el resto. De hecho, la pandemia es un ejemplo brutal de todo esto a pequeña escala. Es decir, se aprueban una serie de leyes, o mejor dicho, una serie de medidas para restringir la movilidad y restringir cierta actividad económica porque, no sé, hay un virus que nos va a matar a todos, ¿vale? O que puede matar a un porcentaje significante de la población y dejar hecho mierda a otro porcentaje importante y tú estás pensando en la libertad de poder hacer lo que te dé la gana cuando llega la peor pandemia en 100 años y llegan hasta el punto de retocer tanto la realidad que se inventan conspiraciones como que el virus no existe o es una gripecilla, como decía Bolsonaro, solamente para seguir conservando sus privilegios de mierda a costa de la salud pública. ¿Qué pasa? ¿En qué se ha traducido eso? Pues que en los países donde ha gobernado esta gente o donde esta gente tenía mayor poder se han registrado las tasas más altas de mortalidad. O sea, es que es muy serio de lo que estamos hablando. Efectivamente, con esa estrategia de la derecha de primar la economía sobre la vida que además fue un fracaso. Es decir, porque sin salud no hay economía que valga. Entonces, hemos estado viendo el tema de cómo se intentan repropiar de esta libertad además con unos fines que poco tienen que ver con este significado o que son totalmente egoístas. Además, a mí me hace mucha gracia los temas, las palabras que escogen para mostrar cómo son ellos los que están perseguidos, cómo es el resto que tienen que imprimirles. Terminología como la dictadura progre, el pensamiento único, lo políticamente correcto, que la incorrección política ahora dices, ahora no hay otra cosa que incorrección política, todo el mundo quiere ser políticamente incorrecto. a mí de los que más gracia me hace es el pensamiento único, el pensamiento, el discurso único, el pensamiento único, que todo el rato lo del pensamiento único y discurso único se quejan porque hay derechos para todos. Es decir, esta gente se queja de que no puedes hablar mal de las personas LGTB. Es esto. Es como si estuvieran defendiendo la esclavitud de ya no se puede criticar a los negros como hacíamos antes. Es literalmente lo mismo. Y dices, no hay nada que tenga más pensamiento único que la extrema derecha. Nada. Dicen lo mismo en todos los países donde están, lo mismo simplemente adaptado a su realidad. Eso es lo que hacen. No tiene más misterio. Y encima señalan a otros grupos como de pensamiento único. A mí me hace mucha gracia que señalan a la izquierda. Dices, ¿izquierda pensamiento único? Pues está dividida en 15.000 corrientes que además están enfrentadas entre ellas. Es decir, y además ellos lo dicen de la izquierda está muy dividida. Pues chico, o hay un pensamiento único que mantienen todos o están muy divididos por lo que piensan y se enfrentan una de dos pero las dos no pueden ser. Claro. Es que claro, a mí me hace mucha gracia esto de que muchas veces desde la extrema derecha sobre todo o la gente más radicalizada hacia la derecha podemos decir se tacha al resto de borregos. Vos sabéis que sois unos borregos, sois prosistema, estáis a favor del sistema y luego ellos es que joder, es que dicen todo el rato lo mismo. Es que dicen todo el rato lo mismo. Te vas a cualquier canal de YouTube, por ejemplo, de gente de derechas o de extrema derecha y sacan los mismos vídeos, los mismos temas, de la misma forma, los mismos ejemplos. por ejemplo, cuando pasó lo de Ferraz se tachó a la policía de bolivariana y de venezolana y de autoritaria y de ser propesoe y no sé qué, no sé cuántos y pusieron los mismos ejemplos que si mira, nos tiran gas como hacía Hugo Chávez en Venezuela con las mismas palabras de la misma forma a veces hasta con la misma voz le falta pero punto por punto. Y no es que hoy hubiesen estudiado el mismo guión, que estén ahí súper coordinados, no, no. Es que si sigues el discurso y el enfoque de la extrema derecha es que solo hay un camino. Ya está. Y ya está. Sin embargo, desde la izquierda, bueno, es que yo creo que lo has descrito muy bueno, desde la izquierda o incluso desde casi cualquier corriente, no es lo normal. O sea, es que eso no es lo habitual. Es decir, sí que puede haber en un momento dado que esté muy claro el objetivo y la línea y la corriente y el camino a seguir pero yo diría que la mayoría de las ocasiones, vamos, es lo que tú has dicho, hay un enfrentamiento y una falta de descoordinación brutal de cuál es el discurso a seguir porque cada uno tiene una propia idea de qué es la izquierda y de qué camino se tiene que seguir. Eso no quiere decir que dentro del espacio de la extrema derecha no haya posiciones discordantes. Por supuesto que sí. Pero vamos, si alguien tiene pensamiento único, desde luego, no diría yo que es un partido como por ejemplo Podemos o Izquierda Unida. No me parece a mí que sea un ejemplo de pensamiento único. La verdad es que es muy gracioso como además cada discurso que utilizan en un punto luego intentan llevar a su entorno y de la misma manera porque a veces para casa como por ejemplo los disturbios que hubieron en Irlanda promovidos por burros de la extrema derecha y literalmente entran copiados al resto de países con la misma retórica. Por ejemplo la conspiración sobre que Begoña es un hombre. Esa conspiración también la ha utilizado a la extrema derecha primero con Barack Obama y su mujer y luego en Francia con Brigitte Macron. El mismo relato. Estos son un ejemplito pero prácticamente su discurso es el mismo en todas partes. Son los mismos ejes. O lo del fraude electoral o la manera en la que utilizan la palabra libertad. De hecho, incluso todo este rollo de lo políticamente incorrecto es que eso viene de Estados Unidos. Es el manual de Steve Bannon de la derecha alternativa estadounidense. Es que vamos es un pensamiento único y no hay nada más que ver cómo funcionan los líderes y los partidos políticos afines hasta este lado del espectro. Son todos súper autoritarios. Sin participación cero discordancia cero si no te pegas la patada a la mínima. A mí me hace mucha gracia. Sin embargo, aquí cuando la izquierda es discordante aparecen todos los periódicos. Eso, hombre. Entonces, habrá poquito pensamiento único aquí. Es verdad que, a ver, pensamiento radical, gente sectaria y gente intolerante hay en todas partes. Es que esto es cierto. Pero vamos, yo diría que separar a la extrema derecha de la radicalización es muy complicado. O sea, si tú ahora en esos mismos márgenes a la izquierda, tanto la izquierda tradicional como la izquierda alternativa, me parece que es una manera de posicionarse como la víctima cuando no lo eres. Efectivamente. Es que es el tema de toda esta sección. La cuestión de cómo personas privilegiadas, como Pablo Motos, como Vaquerizo, como Soto, gente que pertenece a unas élites económicas, que está bien posicionado, que está vinculado a partidos, que tiene muchos seguidores, son los que están todo el rato desgrimiendo este ejemplo de libertad, de que no son los suficientemente libres, cuando posiblemente son más libres y tienen más privilegios que el 90% de la sociedad. Pero eso no les basta porque tienen que estar por encima y además no quieren la libertad para ti. Ellos lo que tienen es su libertad, como el ejemplo de Pablo Motos, que cuando puede utiliza su poder para censurar a cualquier persona que habla mal de él. Entonces, este es el tema. ¿Cómo se ha intentado apropiar de un discurso de libertad que además ni siquiera se lo creen? Porque este discurso de libertad solo lo usan para defender sus privilegios y en cuanto tienen el poder lo utilizan para censurar a sus contrarios ideológicos. Exactamente, no lo has podido decir mejor. A mí me gustaría hablar aquí y con esto podríamos ir finalizando, qué pasa con todas esas activistas feministas, por ejemplo, que han tenido que cerrarse la cuenta después de que hayan sufrido el acoso de machistas o de gente que no consideraban que sus ideas fueran contrarias y que por lo tanto se creyeron en el derecho ya no de opinar de manera contraria sino de acosar, amenazar y un largo etcétera. Y ya no solamente de activistas feministas que yo lo he puesto como ejemplo algo que me parece un ejemplo muy significativo dentro del modus operandi de la extrema derecha sino también de tantas y tantas personas que han abandonado las redes sociales activistas, progresistas, ecologistas, etcétera, que vamos, se les han tirado encima. También me gustaría hablar de esos chistes de humor negro sobre ciertas personalidades como Carrero Blanco que han acabado con personas frente a la audiencia nacional. De esto no he visto a ninguno de esos adalides de la dictadura de lo políticamente correcto quejarse en absoluto. Entonces les parece súper bien. Ahora bien, cuando les toca a ellos con sus mierdas entonces ahí vamos a defender la libertad. Parece tener la cara muy dura. Pues bueno, hasta aquí esta sección de en el punto de mira. Esperemos que os haya gustado un poco esta disertación sobre la libertad y sobre Pablo Motos. Y hay que tener muy en cuenta, lo dejamos como lección, cómo la derecha y la extrema derecha intentan reapropiarse de esta terminología y cómo para ello inventan todo un relato que es falso. No defienden la libertad para la mayoría y lo que quieren garantizar es el privilegio de unos pocos. Y pasamos a Actualidad Ultra donde vamos a hablar de las noticias más relevantes de este último mes. Y antes de pasar a Actualidad Ultra solamente quería recordaros que si queréis tener más información de la trinchera o al descubierto podéis ir a nuestra página web al descubierto.org y desde ahí visitar todas nuestras redes. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, YouTube, donde estamos intentando potenciarlo sobre todo para el próximo ciclo con material exclusivo y con muchas novedades. Y hablando de novedades quería hablaros de los nuevos cambios que van a haber en la trinchera porque queremos que este espacio adquiera un poco cuerpo propio. El objetivo siempre fue hacer una publicación, un episodio de la trinchera cada mes pero la realidad material es que esto es difícil al ser algo que también pertenece al descubierto y al tener las horas del día de Anillo solamente 24 y también de los colaboradores que nos acompañan. Entonces vamos a hacer esfuerzos para que la trinchera tenga un mayor número de programación mensual, sacar nuevos contenidos pero esto solo va a ser posible con vuestra ayuda para apoyar estas nuevas novedades que van a salir a partir de enero para los fans y las fans de la trinchera y que pronto iremos anunciando. Para empezar ya os invito a uniros al Telegram de En la Trinchera Podcast donde colgaremos material exclusivo, cambios y donde estarán las primeras novedades para los que sois fans de este espacio. Y nada, sin más creo que empezamos ya con la actualidad ultra donde traemos un poquito de todo, ¿no Adrián? Y esta vez vamos a empezar por Argentina donde están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas en Argentina. Para empezar el pasado domingo 19 de noviembre se celebró la segunda vuelta el ballotage de las elecciones presidenciales que como ya la mayoría sabréis fueron ganadas por el partido La Libertad Avanza, la coalición La Libertad Avanza, el palo libertario Javier Milei se hizo con la presidencia del país con el 55,79% de los votos frente a su rival el peronista Sergio Massa que sacó el 44,20% junto a su coalición Unión por la Patria, la coalición continuista que fue derrotada por un porcentaje muy elevado y con una participación del 76,31%. Así Argentina se convierte en la cabeza dentro de América Latina de la ultraderecha después de que haya sido perdedora y desalojada de prácticamente todos los países por no decir todos los países de la TAM. A estas alturas Javier Milei ya ha sido investido presidente de la nación argentina y ya ha empezado a conformar su gabinete donde para sorpresa de nadie ha colocado a muy buena parte de la derecha tradicional conservadora del país representada por Patricia Bullrich y su coalición Juntos por el Cambio así que sigue la línea continuista del expresidente Mauricio Macri así Javier Milei que prometió deshacerse de la casta política ha colocado a la casta política a gobernar el país. Otra de las medidas que ha anunciado ha sido la desaparición de 8 de los 19 ministerios que había anteriormente con el gobierno anterior ha estado a punto de eliminar el de sanidad aunque finalmente lo ha conservado y ha anunciado además drásticos cambios en el país como la dolarización de la economía ha dicho que va a recortar todo lo recortable y más etcétera 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 la verdad es que Argentina se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo el discurso populista en tan solo tres años se ha hecho con el poder en el país seguramente no habrá tenido absolutamente nada que ver que los grandes medios de comunicación le hayan estado dando toda la bola que han podido y más y que los grandes poderes fácticos del país lo hayan estado apoyando por mucho que se haya puesto como la víctima así un señor que se dedica prácticamente a insultar a todos sus rivales ha conseguido hacerse con el poder y de hecho durante la campaña ha protagonizado momentos espectaculares como la famosa entrevista en la cual se le vio sufriendo varios tics y haciendo expresiones un poco extrañas con un discurso un tanto también extraño y bueno ha sido calificado de ya no solamente por esta entrevista sino por muchas de sus intervenciones como una persona inestable mentalmente recordemos que toda la trayectoria de Javier Mireña ha estado salpicada de múltiples polémicas no solamente por estas cuestiones que he comentado por su extraña forma de hablar por sus excentricidades etcétera sino también por sus medidas radicalmente ultraliberales a la par que ultraconservadora siendo negacionista de la dictadura estando a favor del aborto y un largo etcétera además de como he comentado por sus insultos a sus rivales a Patricia Bullrich por ejemplo a la que ahora ha colocado en su gabinete ha llegado a tildarla de terrorista montonera tirabombas para que os hagáis una idea de este señor hasta qué punto llega pese a todo esto Javier Milei consiguió quedar primero en las primarias este mismo año en las en las PASO las llamadas primarias abiertas simultáneas obligatorias con el 30% de los votos quedó segundo en la primera vuelta con el también con el 30% de los votos aproximadamente siendo adelantado por Sergio Massa con el 36,68% de los votos pero ya en la segunda vuelta lo ha tenido muy 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 complicado porque la derecha se ha volcado sobre Javier Milei mientras que Sergio Massa no ha conseguido el apoyo del centro más moderado y de la izquierda a la investidura a la investidura de Javier Milei han acudido personalidades de la ultraderecha y ha sido felicitado también personalidades de la ultraderecha global como Santiago Abascal de Vox y bueno muchas personalidades de las que ha intentado desasociarse durante la campaña él siempre ha renunciado a la etiqueta de extrema derecha y luego se ha visto que es precisamente la extrema derecha que más le apoya de hecho propio Javier Milei se ha declarado trumpista bolsonarista etc así Argentina se coloca en una complicada tesitura ya que bueno su economía ya de por sí está bastante maltrecha por una alta inflación que es prácticamente estructural este país desde hace muchísimo muchísimo tiempo y bueno economistas y analistas auguran que con Javier Milei a la cabeza esto podría empeorar drásticamente y no solamente ha dicho y no solamente esta postura la han sostenido sus rivales políticos desde el propio gabinete de Javier Milei desde el propio Javier Milei ha dicho que a Argentina le esperan años complicados y bueno este es el panorama que tenemos en Argentina se especula muchísimo sobre qué puede pasar a continuación pero vamos desde la trinchera auguramos que lo que se viene en el país latinoamericano no es bueno en absoluto efectivamente Adrián la verdad es que no has podido decir mejor hemos visto el tema de Javier Milei de sus promesas y como ha sido casi la renuncia más rápida de la historia es decir este tipo venía a enfrentarse a la casta a cortar los privilegios de la casta política que iban a ser ellos los que pagasen las facturas la deuda de Argentina y lo que ha hecho es cargarse un montón de ministerios que dan servicios a la gente porque ese siempre fue su plan además lo que ha hecho es empezar a colar antiguos cargos del macrismo en altos puestos a toda la gente de Juntos por el Cambio e incluso a peronistas que mucha gente que los haya dicho pero ¿qué estás haciendo? es decir como siempre decimos la extrema derecha pese a su discurso de como hemos hablado antes de la libertad de ser políticamente incorrectos son la cara desatada de los grandes poderes económicos es decir de los que no se presentan en elecciones y es por eso por lo que son un fraude y nos vamos a Francia donde nos hemos enterado que Marine Le Pen será procesada por una presunta trama de malversación de fondos públicos bueno así como lo oís la extrema derecha en su línea de con una mano agitar la batalla cultural y con la otra saquear los fondos públicos a los que tienen acceso pues bueno parece que Marine Le Pen será juzgada y no solamente ella sino que otras 26 relevantes personalidades del Frente Nacional ahora Reassemblement Nacional Reacrupación Nacional el mismo partido con otro nombre en este proyecto de desdiabolización del que ahora hablaremos y bueno 26 personas entre las que están como imaginaréis altos cargos de partido como Bruno Goldsmit antiguo número 2 Luis Aliot quien es alcalde del mayor bastión del FN o el propio padre de Marine Le Pen ¿qué ha pasado exactamente para que esta gente vaya a ser juzgada por una conversación de fondos públicos? pues bueno lo que ha pasado es que esta gente en su calidad de eurodiputados exactamente 11 eurodiputados eran juzgados tenía acceso a unos fondos para contratar personal ¿qué hicieron con este dinero? que este dinero además es muy generoso hablamos de unos 21.000 euros mensuales por eurodiputado para gastar en tus tareas de eurodiputados es decir esto no es para gastarte en otras cosas es decir podrías me imagino que pagar a los trabajadores pagar viajes de tu trabajo pero no para otros fines pues que han hecho que efectivamente han contratado personal pero este personal estaba trabajando para el FN es decir estaban trabajando para la recorrupación nacional y en Europa la verdad es que con la corrupción no hay ningún tipo de tolerancia lo cual está muy bien entonces en esta trama estarían en principio las 12 personas que trabajaron como asistentes parlamentarios y 4 colaboradores del partido que cobraron generosos sueldos como asesores y tal mientras trabajaban para el FN en principio el Parlamento Europeo cifra en unas cantidades millonarias el dinero defraudado algo así como casi 7 millones de euros defraudados entre 2019 ay perdón defraudados entre 2009 y 2017 ahí es nada y esta investigación aunque ha estallado ahora venía ya de lejos es decir en 2016 se revelaron los primeros indicios de que el FN había utilizado el dinero del Parlamento Europeo para mantener el funcionamiento del partido esto lo detectó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude porque relacionó montos específicos con pagos a miembros del equipo de Le Pen es decir gente que tenía importantes cargos en el partido importantes tareas y a su vez su sueldo principal era como asistente o colaborador de eurodiputados por lo cual ambas cosas en el fondo eran muy difíciles de ser compatibilizadas esta investigación estuvo abierta durante un tiempo hasta que finalmente el 22 de septiembre de 2023 la Fiscalía de París dio un avance significativo en la investigación al solicitar la apertura de juicio oral contra 27 personas entre las que estaban las antes nombradas además con todo esto la Fiscalía sostuvo una hipótesis todavía más grande que la del Parlamento que es que hubo un sistema organizado fraudulento desde 2004 a 2016 esto como os podéis imaginar puede acabar con los sueños de Le Pen de llegar al Eliseo tras fracasar en tres ocasiones quieren entrarlo una cuarta vez pero esta vez con las encuestas de cara de hecho las encuestas pues situan al FN bastante bien valorado para la presidencia y Le Pen en todo más medidas en este aspecto como la devolución de 330.000 euros al Parlamento Europeo cosa que algunos de cosa que ella misma también negó en un principio y dijeron que esta devolución no tenía nada que ver con la corrupción que esto pues mira lo hacían porque querían y fue lo típico la cuestión aquí es que efectivamente si esto efectivamente si María Le Pen sale condenada podría enfrentarse a penas de inhabilitación es decir una pena máxima de 10 años de cárcel una multa de un millón de euros y una inhabilitación de 5 años que le llega en el peor momento porque Le Pen ha estado durante estos años ejerciendo una cosa que se ha llamado la desdiabolización del FN es decir intentar normalizar al partido y parece lamentablemente que lo está consiguiendo según una encuesta realizada para Le Monde y France Info el 45% de los ciudadanos franceses ya no considera a regrupación nacional como una amenaza para la democracia es la mejor cifra del partido en cuatro décadas de hecho hace tan solo siete años el porcentaje era bastante más alto el 58,5 de hecho uno de cada tres ciudadanos franceses afirma sentirse identificado con las ideas de regrupación nacional mientras que un 54% afirma estar en desacuerdo con los multaderechistas de hecho ha habido un cambio bastante más grande de casi 15 puntos desde 2018 que un 43% casi de la amistad de los encuestados consideran que el RN es un partido capacitado para estar en el gobierno desde luego un drama para la democracia francesa y que no podría haberse conseguido sin el apoyo de los grandes medios ya que como está pasando en España casi la mitad de los medios franceses tienen a colaboradores de extrema derecha sino también a la derecha clásica y el propio partido de la república en marcha de Macron porque como todos sabéis en Francia existe el cordón sanitario es decir una alianza en la que todos los partidos pactan en la segunda vuelta para que el front nacional o el resumen nacional no llegue al poder y que ha pasado a las últimas cuando la alianza de izquierdas de Melenchon llegó a segunda vuelta contra el partido de Le Pen porque la república en marcha no pidió el voto para Melenchon es decir cuando la izquierda optizaba para ayudarte entonces sí ahora el capital entre la extrema derecha la izquierda alternativa que ¿a quién elige? vaya qué sorpresa no sólo eso sino que Macron no ha tenido una mayoría suficiente para sacar muchas de sus medidas ¿sabéis en qué partido se ha apoyado? en los republicanos como el PP de allí de toda la vida y la extrema derecha de Le Pen es decir la típica alianza capital ultraderecha que vamos tiene 100 años como mínimo ¿no? de vigencia sí bueno la verdad es que yo creo que que Le Pen ha tenido un éxito incontestable en conseguir que su partido sea uno más ahora es igual de corrupto que el resto felicidades Le Pen la verdad es que lo has hecho lo has hecho genial yo creo que es una muy buena noticia la verdad porque es un reflejo una muestra de que la extrema derecha aquí viene por la pasta viene a destrozarlo todo para preservar lo suyo y punto es triste eso sí que la sociedad francesa no sea consciente al menos en su totalidad del peligro que suponen este tipo de fuerzas políticas porque ahora encima que sean pues eso racistas homófobos estén en contra de pensar que el cambio climático existe o que sea producido por seres humanos a eso encima le sumas que son unos putos ladrones maravilloso o sea tienes el win-win definitivo esperemos que en fin esto por lo menos haga despertar a la gente y no confíen ni en Le Pen ni en su partido de cara a las próximas elecciones y de Francia Adrián nos vamos a ir a Países Bajos ya ven bastante mal que ya vimos Holanda donde la extrema derecha lamentablemente ha obtenido un muy buen resultado electoral ¿no? tan bueno como que ha ganado sí la verdad es que por desgracia no todos son buenas noticias aunque no hemos dicho ni una buena quitando todo lo de Le Pen la verdad pero no hay prácticamente ninguna buena en esta sección nunca y es que el partido por la libertad del PVV en Países Bajos liderado por Gerwilders este señor que para sorpresa de nadie también se peina raro celebró su victoria en las elecciones generales celebradas el pasado 22 de noviembre donde obtuvo 37 de los 150 escaños del parlamento neerlandés y el 23,5% de los votos claro en su discurso Wilders destacó la enorme disposición y la gran la gran amabilidad de su partido para colaborar con otras fuerzas que dices hombre es que han entrado como 26 partidos al parlamento y si quieres gobernar te van a hacer falta bastantes apoyos de hecho a fecha de grabación de este episodio de en la trinchera todavía no parece que haya un acuerdo para que el partido tachado de islamófobo anti inmigración xenófobo racista y quien sabe qué más cosas de Gerd Wilders alcance la presidencia del país esta victoria pese a todo marca bueno un cambio significativo en la trayectoria política de Gerd Wilders que es conocido además de por todo esto que he comentado por proponer la salida de Países Bajos de la Unión Europea es decir que este tío haya ganado es un reflejo de que la sociedad en nuestra opinión de que la sociedad de Países Bajos en fin se está radicalizando quizá un poquito en segundo lugar no obstante ha quedado la izquierda la coalición formada por el partido de los trabajadores y los verdes ha obtenido el 15,5% de los votos y 25 escaños convirtiéndose en segunda fuerza del país y relegando la tercera posición al partido popular por la libertad y la democracia la derecha tradicional de allí que había gobernado el país hasta entonces con Mark Rutte a la cabeza que ha obtenido el 24 escaños y el 15,1% de los votos bajo el liderazgo de Dylan Jessigold en tercer lugar no obstante perdón en cuarto lugar no obstante ha quedado el nuevo contrato social que es una escisión de la llamada demócrata cristiana de la CDA y que ha obtenido 20 escaños y el 12,8% de los votos y que se postula como la fuerza determinante a la hora de decidir para qué camino va a dirigirse Holanda en función del acuerdo de gobierno que firmen porque claro hay muchas posibilidades con lo que puede pasar aquí la extrema derecha podría alcanzar de Gerwilders la extrema derecha de Gerwilders podría alcanzar el poder si consigue convencer tanto al nuevo contrato social como al VVD el Partido Popular por la Libertad y la Democracia de que le apoyen pero esto se postula como algo complicado porque tanto la derecha tradicional como la nueva derecha cristiana no han tarifado muy bien no tienen mucha sintonía con el partido de Gerwilders de hecho entre 2010 y 2012 el partido de Mark Rutte y el de Gerwilders pactaron un gobierno y salió tan 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 mal que tuvieron que convocar elecciones anticipadas a los dos años y desde entonces prácticamente no se puede ni ver no obstante esto podría cambiar de un momento a otro y algún avance tímido se puede haber hecho en ese aspecto por otro lado la derecha tradicional podría intentar gobernar sumando sumando a todos los aliados del espectro de la derecha como el nuevo contrato social el partido agrarista o el partido político reformado pero claro estos partidos también tienen bastante enemistades entre ellos con lo que sería muy complicado por otro lado la izquierda también podría intentar formar gobierno ya que ha quedado en segunda fuerza pero para eso tendría que hacer un compendio de multitud de fuerzas quizá bajo el paraguas del europeísmo de cierto progresismo en lo social y de aceptar pues bueno cierto socioliberalismo o cierto espacio a fuerzas liberales como por ejemplo Bolt para poder relegar a la extrema derecha y a la derecha tradicional a una posición de oposición aún así es bastante bastante complicado también destacar que Países Bajos se convierte junto con Grecia en uno de los países de la Unión Europea con tres partidos de extrema derecha en el parlamento además del partido de la libertad de Gert Wilders tenemos a Foro de la Democracia del conspiracionista Thierry Baudet que con solo un año de existencia ya obtuvo representación en 2017 y que ha pasado de 8 a 3 escaños y también tenemos otra escisión nueva que se llama Respuesta Correcta 21 un nombre súper humilde abreviado como Ja 21 que es sí en holandés y en alemán vaya por Dios que es bastante más moderado y que ha entrado en el parlamento en irlandés como un escaño es decir es para para tenerlo en cuenta ¿no? Grecia pasó algo muy parecido con tres fuerzas políticas de extrema derecha entrando en el parlamento pues a Países Bajos se suma habría que preguntarse qué narices les pasa a los holandeses para optar por este tipo de fuerzas políticas lo cierto es que este hombre Gerwilders no es nuevo lleva ya un montón de tiempo en el panorama político holandés le apodan Mozart en el país por su parecido al compositor sobre todo por su estrafalario peinado algo que empieza a ser un casi modus operandi ¿no? en toda la extrema derecha global y que lleva ya dos décadas con su partido desde 2006 con bastantes altibajos de hecho había perdido muy buena parte de su apoyo popular hace pocos años pero que ahora después de cierto lavado de cara como se ha podido ver en campaña parece que vuelve a la carga y que tiene pues serias posibilidades de gobernar en el país también hay que decir que la socialdemocracia europea nórdica incluyendo la derecha tradicional también han comprado muy buena parte de los postulados de ese tipo de partidos ¿no? sobre todo en lo que se refiere a la inmigración y esto siempre y así lo hemos argumentado tanto en el descubierto como en la trinchera termina favoreciendo a la fuerza de la extrema derecha y de poca manera más se explica que este señor haya podido pegar este tremendísimo salto que le ha catapultado a la primera posición en las elecciones no obstante veremos lo que pasa en los próximos días porque las negociaciones continúan y parece que están siendo muy 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 duras así es la verdad es que siempre es un error comprar el relato a la extrema derecha y claro la mayoría de fuerzas han caído intentando hacer una campaña centrada en la inmigración no además uniendo todo el rato el tema de inmigración y delincuencia lo cual es un falso relato ya que la delincuencia sobre todo se vincula con la pobreza ¿no? los sistemas los sistemas prestacionales o qué recursos tiene el país para hacer frente a que la gente no caiga en la pobreza y luego el tema es la fragmentación y los cambios políticos que están habiendo en Pechas Bajos que es enorme es decir el BBB el partido este agrarista recordemos que iba a ser la gran revolución que sacó un resultado increíble hace nada ya se ha visto reducido a una fuerza bastante menor ¿no? de hecho se temía que los partidos de corte agrarista contra Unión Europea fuesen como la nueva moda dentro de la extrema derecha y la derecha el PP intentó entrar ahí ¿no? Vox tras el éxito de esta formación pero no ha sido así la verdad es que también a mí me da miedo porque por ejemplo el PP de allí clásico ¿no? el VVD que bueno dice que es liberal pero tampoco tiene muchos problemas ¿no? con las políticas conservadoras ahora incluso planteó la idea de bueno como el partido de Wilders ha sacado un resultado tan bueno pues a lo mejor no somos nosotros los que tenemos que gobernar porque no queremos gobernar con él que gobierne él con otros y a lo mejor incluso le apoyamos a la investidura ¿no? esto es literalmente abrirle la puerta a la extrema derecha al poder correcto entonces bueno en ese panorama estamos veremos qué ocurre en Países Bajos y tras unas semanas de buenas noticias unos meses de buenas noticias con las derrotas de la extrema derecha como España y Polonia estamos viendo con un poco una hora que vuelve ¿no? y bueno de acto conservador a otro nos vamos a Rusia donde han estado pasando cosas bastante graves pues sí la verdad es que han estado pasando cosas bastante bastante graves y esta vez relacionadas con el colectivo LGTBI el Tribunal Supremo de Rusia sacó una sentencia en la cual declaró al Movimiento Internacional LGTBI como se cito directamente de la sentencia como organización extremista ¿vale? de hecho literalmente lo que dice la sentencia es leída por el juez Jolex Nefedov reconocer el Movimiento Internacional Cívico LGBT como una organización extremista y prohibir sus actividades en territorio de Rusia al menos así lo ha informado la agencia Interfax así como medios independientes como Sota y Ostorozono Novosti y especialmente a través de sus canales de Telegram que es donde más suelen hacer publicaciones estos dos medios esto ya fue noticia y de hecho en fin tanto la ONU como otros organismos internacionales denunciaron esta sentencia que es una patada más a los derechos de las personas LGTBI en el país ya de por sí muy denostados por un montón de medidas y de legislaciones que se han ido aprobando y de declaraciones que han hecho líderes como el propio Vladimir Putin el gobernante del país pero es que además horas después de que esta sentencia saliera se llevaron a cabo misteriosamente una serie de redadas antidrogas solo en locales gays de la capital vaya por Dios de Moscú en concreto las redadas según lo que han informado estos dos medios anteriormente citados habrían tenido lugar en el Secret Club que se ubica cerca de la estación Kuskaya el Monobar que es probablemente el pub LGTBI más conocido de Moscú y también en el Hunter's Party donde se celebraba una fiesta pop-up que está además muy ubicado cerca del Kremlin es decir no son tres barretos de mala muerte en cuatro callejones son sitios reconocidos y conocidos del país todo esto también lo ha corroborado un empleado de otro local gay el Central Station que también está ubicado en la capital y que de momento parece que se ha librado además el medio Ostorovno Novosti aclaró que hubo también varias personas detenidas pero a día de hoy esto no ha sido corroborado ni confirmado por las autoridades policiales rusas que por otro lado tampoco es que les interese demasiado corroborar ni confirmar nada al tenor de las declaraciones de varios testigos que han sido recogidas por estos medios independientes varios agentes de policía pararon la música y empezaron a entrar en las salas y en las saunas gays y obligaron a la gente a tumbarse boca abajo en el suelo y además y cito literalmente fotografiaron los pasaportes de toda la gente que estaba en el local de por lo menos un total de 300 personas algunas de ellas sin ropa porque se ubicaban en saunas estos medios además publicaron varios vídeos y varios bueno material audiovisual en general fotografías etcétera donde se corroboraban estas mismas esta misma versión por otro lado el ministerio del interior del gobierno ruso ha dicho que esto es mentira que simplemente eran redadas antidrogas y además tanto el gerente de el monobar como otros empleados y testigos en medios como la cnn han dicho que únicamente eran redadas antidrogas que estaba todo bien y que aquí no había pasado nada esto ha sido interpretado por el colectivo LGTBI por varias asociaciones en pro de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las personas LGTBI como una manera de limpiar la imagen como que aquí no ha pasado nada todo está bien y todo para adelante pero la realidad es que de hecho varios locales de este tipo ya han sido cerrados por ejemplo en San Petersburgo lo que han dicho varios testigos y varias personas que bueno activistas y empleados de estos locales es que esto es un modus operandi habitual es decir llega la policía hace una redada mete miedo y claro eso hace que los propietarios de los locales no quieran renovar los alquileres que no se quieran meter en problemas que los visitantes o la gente que acude a estos locales tenga miedo y finalmente pues acaban cerrando como de hecho ha pasado también con el Central Station ubicado en San Petersburgo y como han declarado varios medios de comunicación como asociación del press que además cuando se informó de esta sentencia resulta que obedece a una demanda solicitada por el Ministerio de Justicia el pasado 17 de noviembre donde se alegaba indicios y manifestaciones de orientación extremista incluida la incitación a la discordia social y religiosa al tenor de la demanda presentada por el por el ministro pero donde al parecer no se presentó absolutamente ninguna prueba es oye yo digo que esto pasa así y a los pocos días el ministro y a los pocos días el máximo tribunal de Rusia pues me da la razón ¿vale? y tienen lugar estos sucesos que he estado comentando en fin terrible de hecho tanto la ONU como otras asociaciones y ONGs en favor de los derechos humanos ya han criticado esta sentencia que ha criticado de interesada politizada sesgada y en contra de los derechos humanos porque no tiene absolutamente ningún sentido calificar el movimiento LGTB ni de extremista ni de terrorista ni si tienen por qué prohibir sus actividades por supuesto tiene toda la pinta de que estas redadas no son más que una manera de meter miedo a la gente mucha casualidad que estas redadas ocurran justo mucha casualidad que estas redadas ocurran justo en locales gays y justo después de esta sentencia y solamente decir que esto es un paso más de los muchos que ha dado el gobierno de Vladimir Putin desde el año 93 en contra del colectivo LGTB porque aunque sí que es verdad que en el año 93 se despenalizó la homosexualidad entre el año 2006 y el año 2013 varias regiones de Rusia empezaron a aprobar legislaciones que limitaban la llamada propaganda homosexual a menores que no era más que una manera de censurar la actividad en favor que no hacía más que censurar el hablar sobre cuestiones LGTBI en cine en clase en la cultura en la literatura y también que las muestras de cariño o de afecto entre personas del mismo sexo no tuvieran lugar en lugares públicos hasta que en 2013 se aprobó una medida legislativa que prohibía difundir información sobre relaciones homosexuales incluyendo las manifestaciones públicas que ya hizo que estas leyes que a principio eran regionales y que estaban en nueve o diez regiones se extendieran a todo el país y en el año 2022 y además por unanimidad en la Duma Estatal se aprobó que esa misma ley se aplicaba no únicamente a menores sino a todo el mundo es decir toda visibilidad de la homosexual se consideraba una muestra de la decadencia occidental y tenía que ser relegada al ámbito privado por supuesto esto ha significado un agravio brutal a las personas LGTBI que evidentemente ha afectado mucho a su discriminación a su imagen pública etcétera de hecho el mensaje que envía el gobierno a la sociedad con esta aprobación es que ser LGTBI es malo de hecho el propio Putin dijo en 2020 que mientras él gobernara no se iba a aprobar el matrimonio igualitario que bueno si únicamente fuera eso pero es que evidentemente esto es una persecución en toda regla de hecho según las encuestas y todos los estudios que se hacen los asesinatos crímenes de odio hacia las personas LGTBI las discriminaciones la violencia están tan a la orden del día que la gente se va del país la gente se va del país cualquier actividad cualquier actividad relacionada con el colectivo o es perseguida o desaparece y de hecho todas las encuestas cada año lo que revelan es que la opinión pública hacia las personas LGTBI es cada vez peor efectivamente lo que estamos viendo es algo terrible con Putin siendo la cabeza de ese movimiento anti-LGTBI internacional de hecho recordemos que hace un par de años Vladimir Putin era el ídolo de la derecha internacional por los valores occidentales por familia etcétera que no era otra cosa que censurar y perseguir a todo el que no está de acuerdo con su manera de ver el mundo y el colectivo LGTBI ha sido una de sus principales víctimas de hecho su ley contra la propaganda homosexual ojo que hablaba de proteger a los niños pues hemos visto como ha acabado censurando cualquier actividad cualquier ya no actividad sino cualquier realidad LGTBI que es algo increíble grave y ahora hablar de que hablar de una ficción como el movimiento internacional LGTBI que dices exactamente eso que es una asociación de tu pueblo sobre temas LGTBI también es parte de ese movimiento internacional claro han hecho una declaración muy ambigua sobre qué es el extremismo y qué es el movimiento internacional LGTBI para poder censurar y perseguir a todo el mundo de hecho lo de Rusia es especialmente grave porque ya no es que encabece este movimiento es que en Rusia hace unas décadas había más libertad para la gente LGTBI de la que hay ahora es decir ha conseguido un proceso reaccionario enorme que ha intentado ser copiado por otros países y que al fin y al cabo esto es lo que trae el ultraconservadurismo intentar imponernos valores de décadas pasadas que en principio ya han sido superados por la sociedad para que vuelvan a la sociedad con fuerza ciertos valores como en este caso es el odio hacia los diferentes el odio hacia las personas LGTBI en un país donde no tenían ningún tipo de derechos bueno seguiremos atentos a las terribles consecuencias que están habiendo en Rusia para los derechos humanos para las personas LGTBI en concreto por el gobierno autoritario de Putin y ahora ya nos vamos a España donde también hay noticias de las que hablar una que nos ha llamado bastante la atención tiene que ver con los famosos digitales con los famosos medios digitales de la extrema derecha como son el debate The Objective o Voz Populi como sabéis estos medios muchos de ellos de reciente cuño o al menos con una fama relativamente reciente sobre todo en el caso The Objective y del debate acumulan pues bueno cientos de miles de visitas en redes muchos likes repos unos números teóricamente buenos pero ¿eso qué significa? ¿significa que tienen un gran impacto en la sociedad y en los lectores? pues quizás no ya que una marca encuesta ha confirmado la irrelevancia de estos medios exactamente una encuesta del CIS el estudio sobre audiencias de medios de comunicación número 3421 había analizado qué medios solía consultar la gente y cuál impacto exactamente se preguntó nada más nada menos que a 27.000 personas que es un número enorme es decir como hemos explicado alguna vez se pone con una encuesta de unas 350 personas bien muestreada sacarás el mismo resultado que si le preguntas a muchas más o sea que si le preguntas a más puede ser algo más exacto pero no demasiado se preguntó a 27.000 entrevistados y qué periódico o periódicos suele usted leer habitualmente para informarse a estos entrevistados no se les daba una lista sino que simplemente ellos decían los medios y los resultados fueron muy llamativos por ejemplo el país encabezó el resultado con el 25% seguido del mundo con el 16.2 el ABC con el 8.5 la vanguardia con el 7.4 o el diario.es con el 5.8 luego por supuesto medios de carácter regional pues bueno sacaron muy poquito ¿no? periódicos de Extremadura 0.2 el correo gallego 0.1 ¿cuál fue el resultado de The Objective? o de el debate cero ninguna de las 27.000 personas nombró a estos medios como uno de sus medios que suela leer diariamente para informarse es decir estos medios que efectivamente cualquiera puede comprobar que tienen un gran número de retuits de reposte en redes que además informan informan teóricamente de que tienen muchas visitas mensuales además tienen plantillas muy generosas de gente por ejemplo el debate dice tener 60 periodistas en plantilla o The Objective crear la financiación asegurada para un plazo de 5 años antes de ser lanzado es decir están muy financiados por grandes poderes esta financiación para conseguir clickbait y atacar a un espacio político con toda una ideología política quizás no sirva para crear un medio comunicativo es decir para crear titulares que impactan o que llaman la atención de la gente que comparte tu espectro político pero no hacen que te sitúes como un medio de referencia o que la gente considere que siquiera tenga un valor comunicativo o un valor informativo de hecho a algunos de estos medios se les ha acusado incluso de alterar los datos para dar variaciones que eran erróneas en algunos casos se han achacado problemas técnicos pero es la realidad de estos medios digitales que han aparecido de la nada con un montón de millones detrás financiados por poderes por las élites económicas al fin y al cabo todo con un objetivo político que parece que no están consiguiendo influir en el debate público todo lo que querrían la verdad es que me parece impresionante como medios que estamos viendo en redes sociales todo el tiempo que tienen un montón de dinero detrás que tienen asociaciones organizaciones detrás un montón de plantilla que reciben incluso subvenciones públicas luego a la hora de la verdad tienen un impacto muy 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 reducido o sea que me parece relevante como hay una sobre representación de medios de comunicación y de digitales especialmente los escuelos a la derecha y al ultraconservadurismo y luego en verdad no los lee prácticamente nadie o al menos al tenor de esta encuesta tienen una audiencia cero es decir no les importa a nadie porque de hecho en los primeros puestos sí que podemos ver a periódicos como pues el país el diario punto es que sí que tienen cierta relevancia y que se ven bastante de hecho el país sigue siendo el periódico más leído pero luego incluso digitales como Voz Populi que de hecho se ve bastante o incluso que hay diario están vamos o no aparecen directamente o están a la cola junto a diarios regionales es decir me parece muy muy interesante para que se vea dónde está el dinero dónde está el poder y dónde está la influencia realmente ¿no? quién ostenta los privilegios realmente dentro de los medios de comunicación así es todo con estos medios hiperfinanciados que luego se quejan de que los persiguen de que están censurados y en cambio como el debate pues eso 60 periodistas nada más empezar dice esto es el dinero que cuesta eso lo mismo con Voz Populi que no tiene ni método para suscribir que es todo un medio privado financiado con objetivos claramente políticos pero bueno está bien está bien el resultado que pese a que sí que acumulan muchas miles de visitas en teoría en millones de visitas mensuales no son vistos como un material informativo que nadie dé relevancia para informarse y una vez dicho esto nos vamos ya a la última noticia que es un poco lo de Ferraz ¿no? llevamos un mes y medio de manifestaciones constantes frente a la sede del PSOE bueno este noviembre posiblemente ha sido de lo más llamativo el conjunto de manifestaciones frente a la madrileña sede de Ferraz del Partido Socialista contra la amnistía contra la investidura contra Sánchez básicamente el motivo ha ido cambiando un poco pero el objetivo es que hay una parte de la sociedad muy furiosa con haber perdido las elecciones y que se han manifestado desde el día uno para intentar tumbar este gobierno cosa que pues tiene poco sentido ¿no? pero bueno ellos estaban ahí con ese espíritu la movilización permanente la movilización permanente la agitación permanente bueno ¿qué ha pasado? pues como desde aquí preveímos porque la verdad es que a la izquierda nadie le gana movilización ¿no? y nosotros sabemos lo cansado que es esto y más cuando no te has manifestado nunca por nada ¿no? no te has manifestado nunca por nada y encima has tenido siempre el poder de tu lado pues ¿qué ha pasado? esto empezó pues con unas manifestaciones que tenían cierto número de seguidores tampoco gran cosa porque hablamos de que el día que más gente consiguieron fueron 10.000 que como yo digo esto la izquierda lo consigue para cualquier acto claro esto a partir de que el PP deja de convocarlas claro a principio fue el PP el que empezó a manifestarse el que empezó a convocar estas manifestaciones bueno no solo el PP junto con más gente por regiones de extrema derecha exacto también lo hicieron exacto pero claro a partir de que el PP deja de apoyarlas claro queda en manos de organizaciones de extrema derecha como Vox Revuelta que es su organización juvenil Democracia Nacional España 2000 y bueno toda esta gente súper simpática efectivamente muchos partidos de extrema derecha que lo organizaron Democracia Nacional Falange organizaciones ultras como Hazte Oír medios como Estado de Alarma como El Debate etcétera que promovieron que la gente fuera pequeñas organizaciones de extrema derecha como miembros de la plataforma 711 Orgullo Nacional Fuerza España bueno vemos un poco el sesgo ¿qué pasó con esto? pues esto empezó con buenas manifestaciones de gente con la bandera de España y lo que lo más llamativo era como estaba lleno de nazis nazis a patadas nazis los que quisieras ¿no? hay un ejército de vídeos en internet donde se puede ver estos vídeos de carácter fascista esvásticas banderas preconstitucionales y como estos neonazis cogían cada vez más protagonismo y de hecho a partir de las 10 horas que es cuando entran en vigor las ordenanzas de convivencia en la mayoría de casos y hay que limitar el ruido pues estos nazis empezaban a pelearse con la policía en unos vídeos bastante salvajes y aquí fue cuando la derecha tradicional empezó a desligarse porque claro del BPL decían pero no no enseñéis la esvástica no no enseñéis la bandera preconstitucional también muchos de sus agitadores en redes y ellos decían pero ¿qué no vamos a hacer si nosotros estamos reivindicando esto? eres tú que eres la derechita cobarde que no te atreves a reivindicar las cosas que valoramos entonces estas organizaciones de carácter fascista y Vox también pues empezaron a tomar más protagonismo y con este protagonismo mayor empezó a vaciarse además pues bueno en todo este en todo este proceso Vox intentó ocuparlas más por ejemplo con su con su sindicato Solidaridad que intentó unir su su fracasada convocatoria de huelga general a la manifestación y con la agitación de medios ultras también cercanos como Vito Quiles o Javier Negre la verdad es que en este mes y medio ha pasado de todo es decir ha pasado que Vito Quiles fue detenido Javier Negre fue enunciado por la policía porque pensó que sus tácticas de bullying que intentan hacer contra cualquiera que lleva la contraria también la pueden hacer contra la autoridad y Javier Negre dijo pues voy a exponer a todo policía que haga algo ilegal y dices eso creo que exponer a la policía sacando sus números hasta que se ha identificado para que vayan contra ellos estoy seguro que eso es ilegal de alguna manera y eso y bueno y por eso fue denunciado además lo que ha sido muy llamativo es como la derecha la extrema derecha se han quejado del trato inhumano de la policía de como los antidisturbios los tratan fatal y tal todo eso pese que se ve como claramente la policía los trata bastante bastante bien sí sí claro de hecho como tú bien has comentado estas manifestaciones aunque en un principio cobijaban a todo tipo de gente muy escorado a la derecha pero todo tipo de gente los radicales violentos franjistas carlistas fascistas neonazis había un batiburrillo ahí un poco de todo boxeros iban cobrando cada vez más protagonismo y además los elementos violentos fueron cobrando especial protagonismo hasta el punto de estar en la cabecera de la manifestación cara a cara con los policías y se han visto vídeos de este tipo de personas lanzando vallas petardos insultando en fin ha sido brutal y aún así la respuesta de la policía ha sido en general salvo alguna excepción bastante comedida sobre todo en comparación a cuando a la izquierda se ha manifestado o cuando lo ha hecho el 15M por ejemplo es que me parece brutal ver a ciertos influencers de derecha o de extrema derecha súper indignados con el comportamiento de la policía porque claro estaban haciendo su puñetero trabajo que es que esto es increíble es que la policía está para eso y además hay una ley la ley de seguridad ciudadana hablando de libertad por cierto que hablábamos al principio que fue aprobada por el partido popular que claro ahora se te está aplicando a ti ahora ya no te gusta tanto en fin y de hecho no ha habido demasiado éxito por parte de buena parte de los manifestantes más moderados en expulsar estos elementos radicales de estas manifestaciones que por cierto van a las suyas y no a las nuestras que eso quede bastante claro y se han visto momentos bueno a medida que esas concentraciones se han ido vaciando aunque es verdad que ha habido cierta fluctuación se han ido viendo pues eso simbología de todo tipo franquista nazi anticonstitucional falangista carlista sobre todo han ido buena parte de los sectores carlistas incluso hazte oír que de hecho estuvo paseando un autobús donde Pedro Sánchez estuvo caracterizado como Hitler que provocó que ese es otro tema de cómo la extrema derecha se ha peleado entre ella por el discurso y por los posicionamientos ideológicos en varios sentidos y cómo además los sectores más ultracatólicos han estado protagonizando muy buena parte de los vídeos que han trascendido en redes sociales por organizar rezos rezos frente a la iglesia de Ferraz que por cierto ya ha dicho que no los quiere ver ahí ni en pintura efectivamente es que es otro tema cómo ha ido transformándose estas manifestaciones de ser manifestaciones primero convocadas por el PP también por grupos extremistas que las convocaron antes pero bueno más amplias luego se convirtieron en unas manifestaciones principalmente de la extrema derecha con personajes muy locos que hay que darle un aplauso que hay diario por el trabajo de investigación que ha hecho dejándolos en ridículo que dices esto no puede haber sido sin querer que hay un plan de Eduardo Inda para hundir a la extrema derecha porque es que menudo ejército de pirados ha sacado es que hay muchos porque dices no hay tanta gente para la cantidad de gente colgada que hemos visto ahí pero incluso estos nazis se quejan ahora de la gente que va a rezar porque aquí estamos haciendo cosas nuestras fascistas de manifestarnos y gritar y hacer ruido y ahora a rezar el rosario y dices si claro si lo vuestro de enseñar la esvástica ya no trae a nadie que te salgan los otros hablando de que el apocalipsis llega pero que nos vamos a salvar con el rezo del rosario y el corazón de la Virgen María y tal claro es que eso es ridículo y todo es ridículo no ya por por el pensamiento religioso que cada uno por supuesto puede creer lo que quiera y a mí me parece perfectamente respetable sinceramente que alguien sea cristiano pero aquí cuando lo unes con la bandera con la patria esa es la cuestión y con el espacio ideológico tenemos un problema más en España que nos tragamos una puñetera dictadura de esta gente de los que se están manifestando en Ferraz ahora con la bandera de España y el corazón de la Virgen María esos gobernaban en este país durante 40 años en el nacionalcatolicismo ojo eh y hablando de la división que estabas comentando momento expectante cuando la manifestación se dividió en dos porque a Albice Pérez y a Dani Esteve el de Desocupa le dio la gana y cuando estaban ahí dirigiéndose hacia Moncloa dijeron bueno pues nos vamos a cenar no se lo han perdonado no se lo han perdonado de hecho a Daniel Esteve si entrais en sus redes siempre comentarios como bueno Dani pero cuando te vas a cenar o bueno ocho y cuarto ya Dani ahora vais a cenar que no se lo perdonan y comentarios de ya has perdido todo el prestigio que tenías todo nuestro respeto o sea tienen jurada yo no sé si a Albice igual porque Albice tiene menos o sea solo puedes hablar con él en su comunidad de Telegram pero Daniel Esteve en la mayoría de sus redes un montón de comentarios metiéndose con él por el tema de hecho Desocupa con alguna lona que no se ha enterado a nadie prácticamente de ella porque aparte de que es una lona muy descafeinada de hecho sale la gente de Podemos tú que pinta la gente salir en Montero que no hay Pablo Iglesias no sale Petro Sánchez y es como y la gente riéndose guau si ahora los zurdos se van a rendir tras esto seguro bueno verte a cenar ya de este tipo o bueno frases memorables como lo de puto defender España España ha despertado hijos de puta que lo dijo un señor que luego resulta que era falangista que luego súper exaltado por ejemplo Infoblogger diciendo España ha despertado movilización permanente y luego ¿en qué ha quedado? y luego la extrema derecha peleándose unos porque quieren ser violentos otros porque no otros porque están a favor de la policía otros que no o sea ha sido un auténtico auténtico circo que de hecho a fecha de grabación de este episodio continúa y aquí hablando de Unaicano el community manager de The Objective que escribió lo siguiente vemos una foto en la que se ven banderas de falange con el escudo recortado que bueno no hemos comentado el tema del audio al rey de estas manifestaciones y que dice un grupo de camaradas italianos se ve una bandera de Italia con un águila y unas fases sujetadas un grupo de camaradas italianos se ha sumado a las manifestaciones de verdad con la bandera de la república social italiana España está haciendo despertar a media Europa ante la barbarie es para estar orgulloso la república social italiana es la república de la dictadura de Mussolini la bandera fascista y aquí el community manager The Objective llamándoles camaradas y celebrándolo es decir eres un fascista unicano es decir aquí ya no hay manera de disimularlo y eres el community manager de ese periódico ojo encima luego la concentración no era ni de Ferraz no no era de falange encima encima es que miente está para eso yo creo que directamente no se dio cuenta también puede ser y nada al final borró esta publicación al final le dieron una llamada y le dijeron que aún no hemos ganado porque el objetivo de la extrema derecha al final es este toda esta basura homófoba racista y tal que venden es cómo normalizamos el fascismo en la sociedad son las ideas fascistas no vestirse de Hitler que también pero bueno cómo normalizamos estas ideas pues poco a poco y es lo que están haciendo en fin ahora mismo las manifestaciones en Ferraz han sido tomadas por integrismo católico que se reúnen para rezar el Padre Nuestro el Rosario y lo que sea y con personajes muy cercanos a Teoil y a este extremismo y pues bueno algunos como un aicano decían que esto era el nuevo 15M estamos viendo a las 100 o 200 personas que se congregan que no tienen nada que ver con un movimiento tan grande multitudinario de cientos de miles de personas en distintos puntos de España a la vez día tras día y que nos está dejando momentos donde estamos riendo mucho las cosas como son así es y bueno una vez dicho esto aquí acaba Actualidad Ultra la última sección posiblemente de Actualidad Ultra del podcast antes de los nuevos cambios y de aquí nos vamos al Ultra del Mes así es el Ultra del Mes esa sección donde os traigo una intervención frase discurso especialmente estrafalario barra gracioso barra inaguantable de algún personaje que considero que por lo que está diciendo o por lo que está expresando se acerca a la extrema derecha o le rinde pleitesía como es el caso y le otorgamos nuestra máxima condecoración en este caso os traigo un personaje que si bien no pertenece a la extrema derecha y en principio no debería pertenecer tampoco al espacio de la derecha pero que sin embargo hizo estas simpáticas declaraciones a mí me da siempre mucha pena los humoristas porque ya no pueden hablar de nada de nada antes había de homosexuales de enanos de todo de todo ahora no ahora no de eso no ahora cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar sobre lo que sí aquí trabajan muchos humoristas y eso es libertad de expresión recogida es decir censura y yo no quiero censura es que o sea claro como ya no me puedo reír ni de enanos ni de homosexuales porque si no hay gente que se va a quejar de lo que estoy diciendo pues ya está es censura y como hay empresas teatros salas que no quieren ya ese tipo de humor porque da la casualidad de que la sociedad de evolución ya avanza pues entonces es censura y esto lo ha dicho Alfonso Guerra el que fuera ministro del PSOE con Felipe González en el programa de Pablo Motos que por supuesto Pablo Motos diciendo y jaleando no va y pues claro no se puede hacer ni decir nada dijeron frente a una audiencia de tres millones de personas en fin esto es una prueba una muestra precisamente de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de todo este episodio del podcast y muy especialmente en la sección del punto de mira con esa tergiversación que se hace de la palabra censura y de la palabra libertad es decir claro como antes se podían hacer chistes de homosexuales ahora los humoristas claro como no hay temas de los que hablar y de los que hacer broma pues están vamos súper censurados porque y además es que esto es mentira porque no solamente se pueden hacer chistes y humor riéndote y burlándote de personas homosexuales y de personas enanas o de personas con discapacidad claro que se pueden hacer solo que uno solo que uno evidentemente va a haber una respuesta en contra y ojo por otro lado no hay absolutamente ningún problema en hacer humor donde aparezcan estas cuestiones el problema es cómo se hace ese tipo de humor porque cualquiera con un mínimo de sentido común sabe diferenciar cuando la homosexualidad forma parte del humor y cuando la homosexualidad es objetivo del humor una diferencia muy importante porque aquí no hemos visto por ejemplo a series como Padre de Familia o South Park siendo censuradas y tienen un humor negro de la hostia y sin embargo evidentemente todo el mundo señala como desfasado y arcaico chistes por ejemplo de Arevalo o de Bertin Osborne pues algo será ¿cuál es la diferencia? evidentemente ellos la saben muy bien una cosa es usar el humor como una excusa para ser homófobo y para ser racista y otra cosa para caricaturizar al homófobo y al racista eso es muy importante incluso se pueden criticar cosas que te parezcan graciosas que puedan ser objeto de burla de tal sin que sea el foco de tu homofobia eso es al fin y al cabo lo que estás haciendo es decir cuando alguien es muy insistente con que no puede hacer chistes sobre negros quizás esa persona es que tiene cierto odio personal hacia las personas negras y aquí está el tema también de cómo se trata a esas personas es decir si esto es un como tú has dicho una parte más del chiste o su esencia lo que son es el chiste es decir por ejemplo el otro día también en el programa de Pablo Motos vimos a Jorge Martín reírse con la frase marica al último es decir no está censurado va a seguir con su carrera tranquilamente lo vio entre millones de personas luego un aplauso para el motor se rió ¿qué pasa con marica al último? es decir no es una cuestión de que ofenda a nadie que también ¿no? la cuestión central aquí es ¿qué estás diciendo con marica al último? que es lo último que quieres ser exactamente que es algo despreciable y como es despreciable nadie quiere ser eso y que el que lo sea pues lo siento por él ¿no? marica al último aquí y es lo que esta gente no entiende y es un ejercicio facilísimo de entender es decir coge el rasgo que te defina coge un rasgo que sea que te atraviese aquí ¿cuánta gente heterosexual estaría muy divertida si se por ejemplo se viralizasen trends en TikTok de hetero el último y lo hiciesen un día otro otro en España se generalizase la frase para definir algo malo hetero el último o si hicieran vídeos nadie lo aguantaría y todo sabiendo que no han habido miles de años de persecución y todo un odio social hacia ese grupo y grupos que te quieren legalizar etcétera entonces de hecho esta intervención de Alfonso Guerra ha sido la que dio pie al Motosgate de hombre que sabe este tío que no se puede hacer humor y luego llama a la gente que habla sobre él para que se callen es decir si que hay límites del humor meterse con Pablo Motos es decir los señores bajitos de 50 años presentadores de programas son el colectivo oprimido al que proteger según él claro esto es pura hipocresía evidentemente porque aquí no se trata de defender la libertad la libertad es una excusa para dar rienda suelta a la homofobia y al racismo y lo único que se hace desde la izquierda entre comillas pero también desde muchos otros sectores es señalar que eso no gusta punto y final y tanta libertad tiene el señor Alfonso Guerra de siesta soplapoyer como yo de decir que es una soplapoyer así que nada Alfonso Guerra te has llevado el premio al ultra del mes de la trinchera muchas felicidades transcurrado bueno amigos y amigas hemos llegado al capítulo 20 de la trinchera en estos años que llevamos con vosotros y con vosotras y se vienen cositas se vienen cambios como ya he anunciado cambios que entrarán en vigor a partir de enero cambios que intentan revitalizar a la trinchera hacerla sostenible aumentar su frecuencia y todo esto solo vamos a conseguir con vuestro apoyo como os he dicho antes os invito a sumaros a nuestro nuevo telegram en la trinchera podcast donde van a ir apareciendo estas cositas estas novedades la verdad es que ha sido creo que un programa bastante interesante donde hemos disertado de un tema de actualidad ¿no? de ese poder mediático que siempre está intentando vender relatos que por lo que sea siempre benefician a unas élites sociales pues así es creo que ha quedado clara su hipocresía su intencionalidad nuestra postura y vamos para muestra un montón lo que ha pasado con Pablo Motos es una clara muestra de la realidad del discurso que está intentando agitar la extrema derecha y que no hace más que proteger sus propios privilegios así es nos vemos pronto hasta el próximo episodio conmigo conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.